La Procuraduría General de Justicia informó que en un 10 o 15% han aumentado el robo a casas habitación, aproximadamente un total de 2.900 robos se han registrado en lo que va del año. En el año pasado, en el 2009, fueron 2.500 robos aumentados en este sentido y precisamente el subprocurador de Derechos Humanos y Prevención de Delito de la Procuraduría General de Justicia mencionó todas las medidas que deben llevar a cabo las personas, como tener cuidado de las personas que se acercan a la casa, conocer perfectamente bien a los vecinos y sobre todo mantener bien cerrada la casa cuando se sale por días prolongados. Pero si te parece bien, vamos a escuchar lo que menciona el subprocurador de Derechos Humanos. Derechos Humanos deben tener, reforzar los accesos, reforzar las ventanas, asegurarse antes de dormir que todo esto se encuentre perfectamente en cada uno sellado. Cuando lleguen a su domicilio, tienen que llevar las llaves consigo por parte de cada uno de los que van a ingresar. Nancy, informar también que en lo que va de este año registran aproximadamente cuatro o cinco bandas que se han detectado y principalmente estos robos se tienen en el sur de la ciudad. Es por eso que la Procuraduría General de Justicia hace el llamado a toda la ciudadanía a que tome su precaución y sobre todo en estos meses que señalan que se incrementan los robos a casas habitación. Con esta información regreso contigo al estudio, Nancy.